suscríbete ahí debajo activa la campana de notificaciones hazlo ahora y ve suscríbete al nuevo canal el nuevo canal se llama el show del win y el link es el que está ahí debajo y cuando llega a 50 mil suscriptores dije que hay para un solo ganador mil dólares simplemente tienes que entrar a ese link que está ahí debajo en la descripción el primer comentario tú le das a suscribirse y participas señores Marvy tiene varios días y yo le hablo claro un muchacho muy disciplinado un muchacho con un temple increíble pero noto hace varios días a Marvy de una manera llana hablando en el buen sentido un poco desesperado yo no sé que realmente es lo que le pasa a Marvy con la compañía porque hace unos días él hizo una publicación hace varios días realmente hizo una publicación con una foto o una X luego de su viejo más publicaciones y todo parece que en su entorno de trabajo las cosas no andan muy bien según lo que él ha publicado estoy hablando en base a lo que hemos visto lamentablemente la credibilidad de los artistas y las figuras dominicanas está en cuestionamiento cuando muchos utilizan utilizan esto como una estrategia de promoción para canciones y proyectos por esto mucha gente no ha creído lo de Marvy en parte del todo porque hablándole claro hemos visto una gran cantidad de artistas que fingen una cosa cuando es totalmente diferente y es una herramienta de promoción y publicidad para una canción determinada desde hace un tiempo cuando inició pandemia por ejemplo Marvy vino acá conmigo y me dijo que no se sentía bien con su equipo de trabajo desde ese momento hizo crisis recordamos cuando publicó a través de Twitter hizo varias publicaciones de que él quería trabajar en el mismo Instagram de que no se sentía bien pero en pandemia lo que decía su equipo de trabajo era que no era conveniente tirar música y de cierta manera le dieron un pequeño castigo como se vio de este lado como se vio de este lado o sea uno abriéndolo desde la óptica de afuera claro la música es un negocio complejo muy difícil que el que está afuera y no lo conoce dice ah pero que tire música y una de esas se le pega no pero no se van a estar botando canciones o tirarla por tirarla además que el proyecto Marvy es un proyecto que tiene una mucha inversión si hablamos de los artistas que de verdad invierten cuando hacen una canción cuando tiran un video es Marvy y sus trabajos su equipo créame no va a dejar de tirar la misma calidad de que siempre lo ha hecho con cumplirle un cierto capricho tampoco van a dejar que Marvy comience a grabar todo tipo de canciones porque es de nuestros artistas está dentro de los tres artistas más limpio y con mejor perfil comercialmente hablando claro no es lo mismo hablar de la música que hace Marvy que los famosos dembow que se arman de un día para otro o sea la música de Marvy es un concepto más acabado y más diferente pero él hizo una publicación ayer que es la que la más reciente publicación que él tiene en su cuenta de Instagram no aguanto más me retiro de la música estoy halto adiós no volveré más y da da pena ver una publicación así cuando un muchacho talento lo tiene imagen la tiene disciplina la tiene conexiones su equipo de trabajo las tiene entonces que es lo que pasa con el proyecto Marvy porque tantas hablándole claro yo que no soy él me pregunto oye que diablo es claro hay que ver si el equipo como tiene a Marvy luego habla claro es que lo dejan trabajar o todavía lo tienen espérate no vamos a esperar porque ellos tienen muchísimas canciones buenísimas y grandes palos musicales para tirar y que ese muchacho se mueva pero hay que ver que está pasando detrás que ustedes como fanáticos este servidor desconocemos totalmente lo que se ha salido es una canción nueva del Alfa el jefe Mark B y Dova Montana que ya la gente comenzó a decir que esto fue una estrategia para esta nueva canción y que supuestamente supuestamente ahorita Fernely donde fue que tuviste la publicación de Marvy que se iba con Alfa que viste por ahí esa publicación si puede mandármela mucha gente lo que está diciendo de que se habla de una posible firma del Alfa a Mark B o una negociación para ser parte de este proyecto todo el mundo sabe que esto es de Santiago Matías es quien tiene a Mark B bajo firma que dijo el otro día que le iba a dar el release pero es negocio no es te firmé te invertí y te vayas y no es un negocio Alfa el jefe estaría dispuesto a pagar o a adquirir los derechos de Mark B para tenerlo bajo su sello y trabajarlo aunque Alfa lo ha hecho por ejemplo con la manta con la quicada y la gente cuestionó muchísimo estos proyectos y así es una alianza con la empresa Mark B y Alfa para trabajarlo no creo que esto haya sido una estrategia para publicitar la canción porque la estrategia debió hacerle el Alfa no Mark B porque la canción es del Alfa se llama Matamos en Hoja y según veo acá para el que está escuchando ahora mismo y sintonizando yo la voy a estrenar de manera exclusiva esta canción si ya se trata de una firma con el tiempo nos daremos pero creo que Mark B es un tipo que se merece verá ese éxito que él lo tiene porque si nos vamos a los números mucha gente que no conoce el negocio entenderá que Mark B es un artista de culado Mark B ha hecho mucho dinero ha dejado mucho dinero en sus plataformas y los números están ahí ahora de que no se convierta o no se ha convertido en un artista top del momento del común Dembow es cierto pero usted busca muchas canciones de Mark B y tiene números grandísimos en las diferentes plataformas esto es con Dova Montana el Alfa Mark B se llama Tamo en Hoja estreno exclusivo en el show de Lindy Corporan Papá Radio El Rey escuchen como dice esto el único rapero del planeta que compró dos Bugatti en menos seis meses ok ahí está del Alfa Mark B se llama Tamo en Hoja y mi madre Mark B en su verso dijo algo importante que yo creo que la gente lo escuchó estrategia o no Mark B ha dado un código en la canción y bueno Bobo Bobo el público opina a través del 809 566 1045 y le dije a ustedes que para mí de los artistas más completos y de verdad es triste ver esta situación y lo que está ocurriendo hablándole claro lo que está ocurriendo y lo que hemos visto de cierta manera que se siente un artista desesperado Mark B eso es lo que uno ve hay que ver detrás del escenario que se está moviendo el público opina de este estreno y esta canción buenas que lo que pegado feo tu opinión Tamo en Hoja el Alfa Dopa Montana Mark B un saludito aquí dale dale por tu opinión cuéntame gracias mío 566 1045 el público opina en este martes hello hola ok se cayó esa vámonos con la otra saludo Luis de este lado dice Carlitos el tema muy duro Marvy se desacató bueno si suena quillao en el tema hello el silenciador el silenciador el silenciador incorporar la presión el silenciador mío personal yo el de los ríos activo con el corrito de la mirra dime Joel oye Marvy yo creo que le sale a él ahora tira otro tiro de música y va con Dova Montana en el alfa pero te gustó te gustó el verso de Marvy en la canción el verso de él no está malo la verdad a mí me gustó pero no dije así mucho pero me gustó ahí entre dos ok ahí está el público opina estamos en hoja que no ha salido de manera oficial pendientes a la plataforma entiendo que saldrá en el canal del alfa o Marvy posiblemente así que ustedes atentos buenas tardes buenas tardes que lo que que lo que dime a ver óyeme la canción está dura primeramente yo lo que te voy a decir dime a ver nada más no está dura porque no es con el alfa ni con Dova porque es un palo desde que salió óyele el ritmo jocoso que tiene la canción y como le metió Dova como le metió el alfa y Marvy para mí no le metió mal recuérdate que está exiliado y fluyó exacto el fluyó el sonó bien fluyó y un dembow exactamente que ojo recuerde el público también se olvida de algo está al lado del alfa y de Dova que son dos tigres que están ahora mismo en un muy buen momento musicalmente hablando Dova representando a New York el tipo está matando feo hello hola hello bueno felicidades Marvy Dova alfa el jefe y Jerry Escon que está en New York ay mi madre juidero en la mix 104 5 es es a az qui es es ¡Gracias!